La actriz Yalitza Aparicio ha vuelto a capturar la atención con su característico sentido de la moda, luciendo un look que combina un top bandeo y unos skinny jeans de talle alto ideal para un paseo de fin de semana. Yalitza demuestra su capacidad para fusionar tendencias contemporáneas con su estilo personal único. En esta ocasión Yalitza lleva un top bandeo blanco que destaca por su color minimalista y este top sin tirantes ofrece una silueta limpia y moderna ideal para los días cálidos o como base para otros looks. El color blanco añade un toque fresco y neutral realzando su tez y complementando otros elementos del atuendo. El top elegido es básico y funcional perfecto para combinar con una amplia gama de prendas. Su simplicidad y corte recto garantizan una apariencia pulida y a la moda. Para completar el look optó por unos skinny jeans de talle alto, una elección clásica que estiliza la figura. Estos jeans ajustados desde la cadera hasta los tobillos destacan la silueta y alargan visiblemente las piernas mientras que el lavado oscuro añade sobriedad y elegancia. Para añadir más interés al atuendo, Yalitza complementó con una sobrecamisa de tono beige claro y esta prenda con su corte relajado y textura ligera ofrece una capa adicional perfecta para equilibrar el look sin esfuerzo. El color beige añade calidez al conjunto mientras que la sobrecamisa abierta aporta un aire desenfadado permitiendo que el top bandeau sea el centro de atención. La capacidad de Yalitza Paricio para integrar elementos clásicos con toques modernos ofrece mucha inspiración para aquellos que buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo en su guardarropa cotidiana. ¡Gracias por ver el video!